En los gramos anteriormente hubo creación de seres que no eran seres porque nuestras comunidades no eran seres humanos. Y a partir de estos siglos de tiempo, podemos ver que presciende la venida de nuestros ancestros, ¿por qué? Porque los aztecas eran guerreros salvajes que hacían sacrificios humanos y provenían de Astlan. ¿Dónde está Astlan? Se está en la isla de Mishikanchinto, en el comiente de México, en la costa del Pacífico. Eso es San Agua, también está lo de Azlan, que es el lugar de la blancura. Entonces venimos del vientre materno, venimos de ese lugar mágico de creación. Y también es Tula, es la que está allá en Pachuca, hacia allá, por esa zona. Tula también es la estabilidad, es la civilidad que nos da un fundamento por eso que dijo. Y también, bueno, representaciones de que hay un dios, o cómo le podemos llamar, si no se ha dicho que aquí creían en muchos dioses. No, había principios que se impusieron después como nombres de deidades, es como decimos, ah, de los católicos. Es un dios padre y él es San Bartolo, San Pancho, San Pudas, San Pudas, San Pudas. Y aquí había nombres que tenían esas representaciones, esas vocaciones. Ellas decían claramente que nada más era su nombre, que estos dos clientes y maricotas tenían. Pero bueno, esta imagen en especial es muy importante apreciarla, su dimensión. Es de Chilambalán, podemos ver en la parte superior, está en un monito, con sus manos hacia arriba. Y podemos apreciar cómo está expandiéndose para capturar esa luz. O sea, ahí vemos una escalera que la lleva hacia el sol y está enmarcada entre ese rollo. Entonces, algo semejante a esto fue lo que se dio ahora arqueastronómicamente este día. Pero no necesariamente, si lo llevamos a un sentido simbólico, nosotros podemos alinearnos con nuestro sol cada noche o cada día. Eso depende de nuestra voluntad, de nuestro trabajo físico y también interior. Pero bueno, vemos a continuación este proceso de los ciclos. Como veíamos, este centeo de la negra, un hombre que el primero era desde el Salcoa. El centeo que integra lo de arriba y lo de abajo. Y bueno, la representación del cometeo que tenía unidad y unidad, aquí visto desde la perspectiva de los mayas. Bueno, nos decía también en Nahuatl, en los nombres de estas representaciones. En Olonis, en Nahu, en Ipañú, en la artítesis, en la artítesis, en la artítesis, en la artítesis, en la artítesis. Pero bueno, esta integración de lo igual cual, de estos opuestos, ahí también podemos ver los colores rojo y negro. Y este sholot, que también es una manifestación que podemos hacer y que hacemos cuando estamos dormidos. Inclusive ahí tiene una mano en la parte en la que es la boca. Entonces, también símbolo de este mal de Xochitl, ¿no? Espartil y boca con este proceso de tener un pie en el más allá, en otra dimensión, en otro plano. Y que es algo bueno en este caso propicio de esta ciudad, esta capital, esta tola chicojotica, totalmente tula, ¿no? Pero bueno, tenemos este ejercicio de voluntad y de ensueño, ¿no? De que desde los olmecas hasta los mexicas se desarrolló, hasta que, bueno, terminó con la caída del tallezal. Pero aún así, también como los mayas se reservaron hacia lo más profundo de las selvas, también, este, en las zonas de Michoacán, donde los curejos se quedaban animados recónditos de los bosques, que han sido todos llevados hacia lugares muy recónditos. Y también de un lugar recóndito llegó este mensajero, ¿no? Carlos Castañeda, que dice Carlos Castañeda, que también trajo un mensaje, ¿no?, a través de todas sus experiencias dentro de sus obras, que son bastante interesantes, ¿no? Y bueno, pues aquí, ¿qué es en los zapatistas, no? Pues bueno, ellos también están en este calentario de Nahua, y es en 1994 que se levantaron contra este gobierno que ha mantenido una imagen folclórica de nuestra gran nación y que a nuestros hermanos, bueno, indígenas, significa que es olvido de su tierra, nosotros también somos indígenas de aquí, de Ciudad de México, o de donde nos están escuchando, indígenas de nuestra nación, pero acá en nuestra cultura, o sea, indígena es la cultura que está segregada, que está pobre, que es ignorante y demás. Pero, pues no, trasciende de eso. Y lo importante es que ellos expusieron un mensaje de capturar otra vez esa dignidad. Y bueno, ¿qué consiguieron con todo ese enfrentamiento? Pues tienen municipios autónomos, ¿no? También eran Cherán, Michoacán, como se rigen, desconocen cualquier autoridad. ¿Por qué? Porque, bueno, es complicada esta situación de su causa reciente. Pero bueno, pasemos. También es de Sanáhuac, ¿no? Porque, o sea, se borró, se intentó borrar de la historia por decretos reales, pero, pues, ya después se instituyó México como tal, como nos decía Guillermo Marín, lo que se impuso es un colonialismo, porque nuestra democracia es bananera, ha sido como les comentó, porque desde que México realmente se liberó de estas garras de la corona española, es que fue lo que hizo, en lo que corresponde a nuestra cultura, se perdieron las lenguas originarias, ahí fue cuando empezaron a decrecer y comenzó el saqueo, todos los rellidos que había de códices que en la época colonial se habían mantenido, pues terminaron, pues, quién sabe dónde, ahora no sabemos, están en colecciones, están corridos, están quemados, no tenemos ni idea. ¿O sea que la identidad se ha afectado? No, al contrario, en lo que es la cultura originaria, vino a poner, así como en el penúltimo clavo a la caúr, y nosotros estamos cerca de eso que hiciste bien. Y bueno, ya pasando a este, etc., ¿qué podemos hacer ahora en nuestra época, no?, por regresar a nuestras raíces, por ejemplo, estas representaciones de los artistas, pues, hacen una muestra, pero necesitamos códigos, ellos tienen formas de representar la información de los mitos, que nosotros no conocemos nada, los epigrafistas, que son muy poco, investigadores muy clavados en esto, son los que tienen esa capacidad, no lo difunden, no lo comparten. Entonces, ¿cómo queremos rescatarlo? Si para un epigrafista tiene que estudiar su licenciatura, su investigador, está muy doctorado, está bien, si no tiene capacidad de, como le saca un libro, ese de mil ejemplares, se quedan ahí guardados. ¿Cuándo nos va a llegar esa información? Es muy difícil, y también, por eso es que, a través de este esfuerzo de la asociación y del canal, intentamos que se difunda a primera instancia ese interés para conocer esto, que mi idea, ¿no?, porque nos enseña muy poquito de nuestras culturas originales, mucho, tal vez, es la primera vez que vean un códice de Ixteco, ¿no?, si tenemos tecnología, igual vemos que luego resulta más fácil ver un Ixteco, y decir, ah, mira, esta es la propuesta que nuestros ancestros, los mexicas, y bueno, también desde antes, partieron el lenguaje de representación gráfico, que tienen esta capacidad, ¿no?, como nuestra pesca del Ixteco, poca luna del Ixteco, como en el caso del Ixteco, entonces, si no conocemos estas partículas, y no estudiamos nuestra lengua originaria, difícilmente podemos valorar lo que tenemos, lo que preferimos, o nos piden, tienes que aprender inglés, o chino, porque ya son muchos chinos, y si no estudies chino, están retrasados, y nuestras lenguas perdieron nuestro nombre. Es muy triste, así como vamos, los mayas, pues, niños menores de 5 años, más del 80% ya no hablan su lengua, ya hablan español, entonces, apenas hace como un mes se hizo un esfuerzo de estandarizar el maya en la península, pero si es nada, ¿no?, en comparación de eso, se tenía que haber hecho hace decenas de años. Bueno, estos son los textos mayas, tristemente, la mayor de la población maya no sabe ni qué dicen, no sabe ni qué existe, mucho menos nosotros con la mexicanos, ¿no?, pero bueno, para eso estamos aquí, y esto lo vamos a mostrar y a compartir para tener esa referencia. Aquí vemos esta lámina de Fremiari Meyel, también, esto es, queremos, estas representaciones son mexicas y no son de las culturas por aquí, no voy a decir nada así, pero bueno, así mucha de esta información quedó en estos registros, en estos archivos colonianos, también en nuestras culturas originarias, registraron y quedaron textos como Chilambalama, y bueno, ya vimos estas orientaciones, cómo eran los templos, vamos bien en tiempo, en unos diez minutos terminamos para seguir, así que agárrense porque, en la mañana, si ya nos cayó la lluvia, de agua nos va a caer la lluvia del mundo, el diseño, cómo es el diseño, vemos estas proporciones, ¿no?, como nos contaba uno de esos modelos, de esos módulos, y cómo se quedaron a estas dinámicas, cómo medir, cómo medir, este, en mi tiempo y en mi espacio, me imagino, esta es una muestra, de la geometría, ¿no?, también, esta es una, muestra bastante, es una muestra bastante interesante, es la que nos muestra cómo a partir, vemos en la parte inferior, marinal, luego vamos hacia arriba, de manera corisata, de 19 grados norte, 52 días, 52 días solsticio de invierno, vemos cómo, los vértices de cada, por ejemplo, del cuadrángulo de la estrella, nos da distintas, en dos distintas fechas, acá en la parte inferior, derecha, vemos, por ejemplo, lo que corresponde al 18 de junio, después al 16 de mayo, vemos ahí unos esquemas que, como nos comentaba el doctor, Ismael Arturo Montero García, y luego, por ejemplo, los tenemos a, asociar, ¿no?, ¿cuándo fue la primavera?, es el vértice de 1921, ¿no?, ¿quién sabe?, entonces, hay distintos tipos de mediciones, que se hacen, es importante también, conocerlo, pero la primautía nos da ese, nos da ese principio, aquí vemos cómo se conectan, ¿no?, a partir de, este círculo, y este, rectángulo, y aquí vemos ese renuncio también, que nos comentaban, este, como en el caso de la zona Olmeca, ahí vemos 13 de mayo, la 31 de julio, y bueno, estas son referencias, que también, como hoy celebramos aquí, este paso cenital, también se festeja, en cada, eh, ciudad, importante, que también tienen diferente, en altitud, entonces, hoy nos tocó aquí, este, de Nostitlán, pero, mañana, mañana sigue, este, y se va, el festejo, hacia, hacia el norte, igual, también, parece, el sol, está bajando, ah, sí, está bajando, entonces, sigue hacia, bueno, a ver qué presencia, no, si, sube hasta el, hasta el trompo, y ahí empezamos, y sube, sí, pero, en concreto, desde que el sol, pasa, pasa una vez, y regresa, ¿no? Entonces, veíamos estos símbolos, qué significan, Roquetas, cuartículas, cómo van representadas a estas, a estos símbolos, qué es lo que nos quieren decir, no saben de ese mensaje, de, eh, estar, cuando se quise en la tierra, en estas direcciones, para jugar, con estos, estos símbolos, ¿no? ahí vamos, el antachinón, y todo, de pelota, esta es una muestra, vamos a tener oportunidad, de verlo, después de las veces con calma, eh, y aquí podemos ver, como ese, es el que sabe, sabe, que se posa, ¿no? sobre este árbol, es muy semejante, si sustituimos ese árbol, me parece que muy duro, este, lo sustituimos por un opal, nos habla de ese mismo, concepto, ¿no? y esto se replica, desde los almecas, hasta los mexicas,